Aquí en Todo Se Sabe y en RPP Televisión. Vamos a analizar la situación del expresidente Pedro Castillo. Como sabemos, dentro de dos días se cumple un mes desde que el exmandatario se lanzó con este mensaje a nivel nacional que anunciaba un golpe de Estado, disolución del Congreso, en fin, mejor ni recordarlo. Pero, ¿cuál es su situación legal? Vamos a conversarlo con el doctor Benji Espinosa, exabogado, precisamente, del exmandatario. Bienvenido a RPP, doctor Espinosa. Jorge, muy buenas noches y gracias por la invitación. Pedro Castillo, Terrones ha tenido hasta el momento, ¿a cuántos? A 12 abogados, ¿no? Esto es una barbaridad. ¿Qué está pasando con la defensa legal del expresidente? Puede deberse, podemos realizar varias lecturas. Las relaciones abogado-cliente, que es el binomio muy importante, son relaciones de confianza, que se construyen sobre la base de confianza. Mutua, ¿no es cierto? Si el cliente no confía en el abogado, entonces prescinde de él, dice, ¿sabe qué? Hasta acá no más, prefiero buscarme otro defensor. O si es que el abogado considera que el cliente no es cierto, no le dice la verdad, o incurre en alguna causal de deshonestidad, o no considera que es una persona que se pueda defender, entonces va a dejar el patrocinio. De alguna manera, en esta relación de ida y vuelta, corse y recorse, que es la relación abogado-cliente, falta coordinación seguramente, falta confianza, probablemente comunicación ha habido, pero esa comunicación no ha desembocado en buenos términos, y eso ha debido a que sí, ha sido una cantidad considerable, 12 abogados en un espacio de tiempo bastante corto. Sí, es cierto, es cierto. En un solo proceso. Ahora, parte de su equipo de defensa legal han sido, por ejemplo, los abogados Atencio y Noblecilla, ¿no? Tenemos entendido que son muy cercanos a usted en su momento. ¿Cómo ha observado el trabajo que ellos han realizado? Después renunciaron, se alejaron también del expresidente Pedro Castilla. Bueno, los doctores Atencio y Noblecilla en realidad son abogados del congresista Bermejo. No es que hayan tenido una relación conmigo, si los conozco, es cierto, pero creo que también están dentro del grupo de los abogados que finalmente no han logrado afianzar un vínculo que trascienda el tiempo, que son importantes para los casos penales, porque los casos penales tienen mucho de esta vehemencia, mucho de esta pasión vertiginosa que ocurre en los acontecimientos, porque cada proceso penal significa una tragedia en la historia, en la existencia y la vida de una persona y su familia. Claro. Ahora, se habla, por ejemplo, de, o se cuestiona, la no presentación, ¿no?, o en algunas audiencias, precisamente, tanto de la defensa legal como del mismo exmandatario. ¿Esta es una estrategia para retrasar todo el proceso de su experiencia? ¿Cómo observa usted esto? ¿Qué ha pasado en las audiencias recientes en contra del expresidente Pedro Castillo? Me sorprendió, me sorprendió que no se presentara a la defensa, porque el investigado no tiene la obligación de presentarse. Las audiencias de prisión preventiva son audiencias donde bate el fiscal con la defensa y el juez, que es el tercero suprapartes, es el que va a resolver. Pero sí su abogado. Pero el abogado sí. Claro, claro. Entonces, que no participen en la defensa alegando que no hay garantías, creo que puede responder a una narrativa en donde van a alegar que hay afectación al debido proceso y que el proceso es nulo. Sin embargo, yo creo que habían algunos escenarios de defensa posibles para el expresidente Castillo, como por ejemplo el cuestionamiento al peligro procesal. Yo no soy de la idea de que el peligro procesal cumpla con todas las condiciones que son un peligro eminente, evidente, inminente y real para que pueda dictarse una prisión preventiva. Porque, por ejemplo, el peligro de fuga significa peligro de ilusión de la acción de la justicia, de que te vas a esconder, de que te vas a ocultar. Claro. La pregunta es, una persona con las condiciones que tiene Castillo, que es conocido por todo el Perú, ¿en qué parte podría ocultarse? Pero fue detenido en flagrancia y camino a la Embajada de México y el mismo país, México en este caso, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha manifestado su intención de otorgarle asilo. Está bien, pero ejercer un derecho o actuar para ejercer un derecho no constituye un elemento del cual puedas deducir peligro de fuga. ¿Y la flagrancia fue detenido? La flagrancia sirve para detener a una persona, para asegurar que se practiquen algunas diligencias urgentes y para luego formalizar la investigación y pedir las medidas. O sea, la flagrancia se agota en esos propósitos, no más. Pero yo podría responder y decir, bueno, finalmente el asilarse es un derecho, está reconocido en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que es más antiguo aún, y entonces hay todo un corpus juris internacional de protección de un derecho. No podría una persona ejercer un derecho y al mismo tiempo cometer una falta procesal. Pero, doctor Espinosa, no se trata de un asilo político. El expresidente no es un perseguido político, para nada. Pero la consideración es que el asilo, no es cierto, es un pedido que se hace a un Estado y el Estado es el que tiene que hacer esa consideración. O sea, no es el Perú el que tiene que determinar si finalmente hay una persecución, si no será el Estado, en este caso el Estado, o los Estados Unidos mexicanos. Pero lo que quiero ir, Jorge, el punto es que creo que había materia jurídica para litigar, para discutir, para controvertir, porque eso es lo que finalmente nosotros hacemos. Podemos entender que usted hubiese planteado la defensa del expresidente Castillo desde otro punto de vista, con otra estrategia muy distinta a la que se ha utilizado hasta el momento. Sí, particularmente lo hubiese hecho en esos términos, como siempre lo he hecho, en función del ordenamiento jurídico, en función del derecho vivo, que es la jurisprudencia, lo que han dicho los jueces, los veredictos, los fallos internacionales que hay, la excepcionalidad de la prisión preventiva, los estándares fijados por el Tribunal Constitucional. A partir de un caso reciente, que es el caso Yoshiyama, había bastante materia para discutir. ¿Es cierto que Aníbal Torres lo llamó a usted para que retorne a la defensa del expresidente Castillo luego de su renuncia? Sí. ¿Esto es cierto? El 7 de diciembre, el miércoles, que ocurrió, todos los que conocemos, por la noche yo recibo unas llamadas del doctor Aníbal Torres, me comunico, contestó la llamada, me dice si es que podía yo asumir la defensa del expresidente Castillo, en este caso particular de rebelión. Mi respuesta fue que no. ¿Por qué? Mi renuncia ha sido irrevocable. Porque, a ver, yo creo que esta es una gran oportunidad para poder explicar, porque la misma gente que con pasión, ahínco y fervor me alababa y me lanzaba ditirambos, ahora se ha convertido en mi enemiga y entonces me critica y me lanza vejámenes y baldones y ofensas. Yo quiero que se entienda algo, no es que el abogado finalmente actúe de manera desleal, ¿por qué renuncias a defender? Lo que ocurre es que uno plantea una defensa en unos términos. Entonces, si tu cliente no cree en los términos de la defensa, consulta a otra persona a tus espaldas y toma otra decisión, significa que ha perdido la confianza en ti, porque no está siguiendo la estrategia que sigues. ¿Se refiere a la decisión del golpe de Estado? Por supuesto. Esa disolución que fue una disolución inconstitucional del Congreso. Entonces, frente a ese escenario, yo no podía ni tolerar, ni admitir, ni con mi presencia poder establecer que esa conducta era acorde, porque además se dio un golpe de Estado y se estaba disolviendo el sistema de justicia. Que tiene críticas, sí, que las instituciones deben mejorar, por supuesto, pero hay que respetar el ordenamiento jurídico. No se había hecho, entonces, lo que correspondía en coherencia, en una defensa principista, yo siempre recuerdo la frase de Víctor Hugo que decía, en el transcurso de la vida puedes cambiar las hojas, pero nunca la raíz. Entonces, la raíz de mi defensa ha sido siempre actuar con apego a la Constitución, a los ordenamientos jurídicos vigentes, y así lo he hecho, y por eso renuncié, y mi renuncia es irrevocable. Yo le traslado los cuestionamientos de algunos ciudadanos, dicen, Pedro Castillo ya no está en el poder, y a tono con lo que señala la Fiscalía, ya no tiene plata para pagarle al abogado Benji Espinosa. ¿Qué responde usted? Bueno, que como yo lo dije, hay dos tipos de defensas. Las defensas que, como cualquier profesión, a un periodista le pagan por informar, a un ingeniero por hacer construcciones, al arquitecto por diseñar planos, nos pagan por cumplir nuestros servicios. Así que primero hay que aclarar que no es que el abogado trabaja gratis, el trabajo es remunerado, está reconocido en la Constitución. Y segundo, el tema económico siempre ha sido simbólico en la defensa del presidente Castillo, porque ha sido una defensa histórica que me ha permitido ingresar a los libros de historia del derecho, porque el primer presidente investigado en la historia republicana del Perú ha sido el presidente Castillo. Y frente a las mociones jurídicas que se plantearon, planteamos mociones de defensa, en las que siempre creímos y teníamos fe de que el Tribunal Constitucional iba a hacer respetar el 117 de la Constitución. Lamentablemente, no tuvimos tiempo para llegar a su pronunciamiento. Ahora, ¿cómo vio usted al expresidente Pedro Castillo? Recordamos las entrevistas que usted mismo sostuvo con periodistas de RPP, por ejemplo, un día antes, un día antes de este anuncio fatídico, si se quiere, del expresidente Castillo. Y usted aseguraba que el exmandatario estaba pensando ir incluso al Congreso de la República, que se estaba preparando su defensa frente a la moción de vacancia presidencial. ¿Qué pasó en ese lapso que hizo cambiar al expresidente Castillo de decisión? ¿Quién le calentó la oreja en todo caso? Eso queremos entenderlo, hasta ahora no podemos comprenderlo. Y yo estoy también patitieso, sorprendido y absorto, y quiero conocer también las mismas razones, porque el martes por la noche que me retiro de Palacio, estaba convencido del planteamiento de defensa que habíamos elaborado conjuntamente con el doctor José Palomino Mancheo, una estrategia de defensa. ¿A qué hora sale de Palacio usted? Seis y media de la tarde, por ahí hemos estado como cinco o seis horas en Palacio. Y hasta allí el expresidente Castillo estaba de acuerdo con la estrategia que había elaborado para presentarse en el Congreso de la República. Efecto, y de hecho, habíamos acordado dividirnos los tiempos. Fíjate, diez minutos iba a tener el presidente para hacer un alegato jurídico-político. Veinte minutos iba a rebatir yo para establecer que aquel hecho que está sometido a una investigación y que no se ha establecido que es delito, luego en el ámbito político no puede establecerse que es delito para destituir del cargo presidencial. Y luego le tocaba media hora al doctor José Palomino Mancheo respecto a las cuestiones constitucionales. ¿Por qué habíamos hecho esa distribución de los tiempos? Porque el reglamento del Congreso en el artículo 89 establece que el presidente tiene 60 minutos para defenderse frente a una moción de vacancia. Ya el presidente tenía su defensa lista. Yo tenía mi defensa lista. ¿Iba a ir al Congreso? Iba a ir al Congreso. ¿El presidente se comprometió a ir al Congreso? Claro, y el presidente iba a ir acompañado a un conjunto de ciudadanos que le habían manifestado su adhesión, su voluntad y su disposición de acompañarlo. ¿En esa reunión quiénes estaban, doctor Espinosa? Además de usted y obviamente su equipo legal. ¿Estaba Vestichávez, por ejemplo, Aníbal Torres? No, no, no. ¿Algún ministro? Sí, estuvieron, participaron los doctores Chero, de justicia, Salas de Trabajo, Roberto Sánchez, ¿no es cierto? En algún momento estuvo don César Landa también, ¿no es cierto? El ex canciller. Sí, todos hablando del tema jurídico y que, por ejemplo, ellos decían, un asunto que no nos concernía, pero estábamos escuchando, decían, mañana también vamos a hacer una defensa política ante el foro de la representación nacional que es el Congreso y vamos a establecer unos puntos fundamentales en la defensa respecto a las recomendaciones de la OEA, respecto a criterios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, había una defensa sólida. La lectura de todos, ¿no es cierto?, una lectura en gabinete, en conjunto, era que teníamos una defensa sólida y entendíamos que no habían los números tampoco para la vacancia. Los 87 votos necesarios para la vacancia. Exacto. ¿Qué pudo haber pasado entonces? Castillo, el expresidente, Pedro Castillo, ¿era consciente de que no se iban a conseguir esos 87 votos? Porque se habla mucho de que en las últimas horas alguien le dijo que ya se habían conseguido los votos en el Parlamento. Sí, yo creo esa versión de que hubo alguien que le habló, que le desinformó y finalmente cambió toda la estrategia que se había trabajado sólidamente, que tenía una posición, creo yo, bastante defendible desde el punto de vista jurídico, porque uno puede estar de acuerdo o no. Yo creo que esta es una gran lección también que deja la defensa del presidente Castillo. A veces cuestiona que por qué puedes defender un presidente investigado por corrupción, pero yo no soy un abogado estético o cosmetólogo que solo defiende lo bueno y bonito. Yo defiendo al ser humano de una imputación, como he defendido al presidente Castillo, probablemente defendería a otro presidente, defiendo a otros congresistas, alcaldes, gobernadores, empresarios, personas agraviadas, siempre con la ley y la Constitución. La ley en la mano derecha, la Constitución en la mano izquierda y siempre con la jurisprudencia del derecho, que es lo que nosotros tenemos que hacer como auxiliares de la justicia. ¿Aníbal Torres, Betsy Chávez pueden ser quienes le calentaron el oído al expresidente Castillo? No lo sé, eso sería especular, pero... Los vieron minutos antes de este mensaje a la Nación. Los vieron junto a él. Sí, y eso está precisamente en investigación. Así es. No es verdad. Y ya la investigación determinará qué cosa es lo que pasó, porque precisamente ese es el propósito de la investigación preparatoria, averiguar qué pasó entre ese martes 6 de diciembre por la noche hacia la mañana aciaga y terrible y fatídica del miércoles 7 de diciembre. Fueron 12 horas en las que cambió la historia del expresidente Pedro Castillo. Sí, cambió su historia y dejó sin piso la defensa que habíamos construido hasta ese momento. Estamos hablando de lo que ocurrió el martes 6. El miércoles 7, ¿usted se comunicó en horas de la mañana con el exmandatario? Tuve una comunicación por teléfono. ¿Qué le dijo? Diciéndole que nos íbamos a ver en el Congreso, porque el doctor Palomino Manchego y yo íbamos a llegar al Congreso una hora antes, porque seguramente iban a haber marchas, reclamos, ¿no? No es cierto, de la población. ¿Y cómo lo encontró al expresidente? Ya está bien, doctor. Nos vemos allá. Entendíamos que el presidente iba a ir caminando desde Palacio al Congreso, acompañado de las personas que te comento que habían mostrado su adhesión a él, y lo íbamos a ver allá. Yo estaba particularmente, hablo desde el punto de vista personal, contento por el reto que significaba hacer la defensa del presidente en el pleno del Congreso, porque yo he hecho defensa del Congreso, del presidente del Congreso, congresistas, comisión permanente, comisión de ética, pero nunca ante el pleno del Congreso. Así que era particularmente un reto profesional, me había preparado para eso. Lamentablemente no pude llegar a sustentar el aleato, ni tampoco el doctor Palomino. ¿Lo encontró tranquilo al exmandatario Castillo Terrones? Se lo pregunto porque en las imágenes, cuando él lee este comunicado, este mensaje a la nación, se le ve muy nervioso, temblaba incluso al momento de agarrar el papel. Un día antes, cuando estuvimos reunidos, había percibido de parte del presidente que entendía que la defensa era sólida, que la posición que él iba a exponer también lo era, que habían puntos fundamentales, porque era un alegato jurídico-político por primera vez del presidente Castillo, y creo que iba a marcar un punto de quiebra importante. Y lamentablemente esa percepción finalmente fue alterada y modificada por el curso de los acontecimientos. ¿Se arrepiente usted de haber defendido al expresidente Castillo? No, no me arrepiento. ¿Le han llovido críticas? Sí, yo sé, yo lo sé. Y ahora del otro lado también, porque lo están tildando hasta de desleal. Y como te digo, yo soy leal al derecho. Leal además, y yo recuerdo esta bella frase, Cotiur fue un gran jurista uruguayo, decano del Colegio de Abogados, incluso de Uruguay. Él decía sobre la lealtad, sé leal con tu cliente y no lo abandones hasta que no sea indigno de ti. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando el cliente no te dice la verdad o cuando traza a tus espaldas una estrategia además que supone la violación flagrante del ordenamiento jurídico, una cosa que yo no podía admitir ni tolerar. El expresidente se convirtió en ese momento entonces en indigno de seguir siendo defendido por usted. En mi perspectiva, por supuesto, y por eso tomé esa decisión, que lamenté y me pesó, pero mi renuncia es irrevocable y es coherente con los principios que defiendo. ¿Qué trato tenía usted con Aníbal Torres? Se lo pregunto porque este es uno de los personajes que estuvieron sin duda muy cercanos al expresidente Castillo hasta el final. Fue de los pocos que lo acompañó, incluso en la sede de la DIROES. Bueno, el doctor Aníbal Torres es un jurista reconocido en el ámbito del derecho civil. Teníamos una relación bastante cordial. Mientras el doctor Aníbal Torres fue presidente del Consejo de Ministros, algún aporte jurídico hacía a la defensa, comentarios, alcanzaba alguna jurisprudencia o hacía alguna pregunta sobre las instituciones del nuevo proceso penal, como la tutela de derechos, la nulidad, el pedido de exclusión o los pedidos, por ejemplo, que hacíamos sobre la indagación previa. Que, por cierto, la Corte Suprema ha reconocido lo que yo planteé en la tutela. Porque ustedes recordarán que en el caso del ex ministro del Interior, no es cierto, la Fiscalía toma una declaración y luego recién abre investigación y la figura fue de indagación previa, bueno, la Corte Suprema en un caso acaba de declarar que eso no existe. Entonces, cuestiones jurídicas como esa eran básicamente lo que conversábamos con el doctor Aníbal Torres. Y con Betsy Chávez, muchas personas la han tildado hasta de dañina en su momento para el expresidente Pedro Castillo. Y hablamos en este caso de congresistas, de Perú Libre, que la han calificado así. Sí, con Betsy Chávez un par de oportunidades hemos tenido oportunidad de comunicarnos dentro del Palacio. No ha habido mayor relación, pero Betsy Chávez también es abogada. Las veces que hemos conversado han sido sobre cuestiones jurídicas también. Doctor Aníbal Torres abogado, Betsy Chávez también abogada. Entonces, básicamente las conversaciones eran desde el punto de vista jurídico. Quisiéramos analizar también con usted otro caso que tiene que ver con el expresidente Pedro Castillo, el de la ex primera dama de la Nación, Lilia Paredes Navarro. Ella se encuentra en México. Sin embargo, mañana el Poder Judicial va a evaluar un impedimento de salida del país. ¿No es esto, por decirlo menos, contraproducente? ¿Hasta dónde nos puede llevar este proceso? Sí. El impedimento de salida del país es una medida cautelar. Entonces, la Fiscalía tendrá que demostrar qué actos de investigación, qué diligencias, qué declaraciones, qué pericias tiene que realizarse con la presencia y la comparecencia obligatoria de doña Lilia Paredes. Ojo, no es que el impedimento de salida del país sea automático porque tiene un caso de organización o con pena alta. No, ya lo ha dicho la jurisprudencia consolidada que tiene que establecerse que esta medida sea indispensable para la averiguación de la verdad. Si no hay una diligencia o acto de investigación en donde se requiera la presencia física, personal de doña Lilia Paredes, entonces el impedimento de salida del país deberá ser desestimado. Finalmente, doctor Espinosa, lo hemos visto muchas veces frente a las cámaras de televisión, frente a los micrófonos de los medios de comunicación. ¿Ha pensado usted postular a un cargo público? ¿Se lo han propuesto? He recibido propuestas, te comento, no voy a decir de qué tiendas políticas, qué partidos, pero no, no es algo que tenga en este momento en mi proyecto de vida, no es cierto. Pero tampoco me niego porque, como decía Machado, caminante, no hay camino si no se hace camino al andar. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Espinosa. Gracias, Jorge, un placer. El doctor Benji Espinosa, ex abogado del expresidente Pedro Castillo, aquí en todo.